A los fines de que tomen conocimiento de cómo vienen los proyectos mineros, las inversiones posibles y también la aplicación de los fondos que ya en los proyectos que están en ejecución se tienen que aplicar a los fines de lograr que los mismos tengan la incidencia necesaria en las obras que la gente necesita para que cambie su realidad. ¿Qué obras se van a llevar a cabo con el fideicomiso específicamente en Belén? Bueno, las obras que enumeramos o que el gobernador ha enumerado en el marco de un conglomerado de fondos que se han ido constituyendo que es el fideicomiso de la empresa, de la empresa Laiven en particular aportes de IMAT y aportes de regalía en virtud de la nueva distribución se van a desarrollar en Belén la terminación de la terminal de Omnibus el hospital nuevo de la ciudad de Belén, en Antofagasta la sierra se va a ampliar y refaccionar a nuevo el hospital de la villa de Antofagasta en Andalgalá se va a refuncionalizar y poner en valor la estación ferroviaria de Huaco se va a terminar una reconversión eléctrica en la zona de Belén y bueno, en estos días con el fideicomiso particularmente ya terminado digamos, están dos puentes que no han sido inaugurados todavía pero están habilitados para el uso que son obras importantes que cambian una realidad de muchos años de problemas, digamos, en estas épocas estivales en las cuales con época de lluvia se producían cortes o interrupciones prolongadas del paso vehicular que bueno, en estos días cuando se inauguran los puentes que ya de hecho están habilitados, la gente los está usando pero bueno, esas son obras que marcan a la clara la forma de la cual se invierten en este último tiempo las inversiones, la regalía y los fondos de los fideicomisos Consultar por último, haciendo un campeón lo que acaba de manifestar ¿crees que es una buena decisión este el fideicomiso? ¿Que la provincia vaya con obra y que los intendentes no manejen estos fondos? Yo creo que el cambio de paradigma es bueno porque sin lugar a dudas el otro sistema fracasó se atomizaba un recurso, se lo dividía en partículas muy chiquitas que por sí solas no tenían la incidencia para poder realizar obras que realmente le cambien la realidad a la gente hoy las obras se van a realizar de manera más concentrada y sin lugar a dudas van a ser obras que impacten de una mejor manera En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales Farmar, conveniencia para comprar 3x1 see-up There's no a good spot